¿Qué tal angelitos terrenales? Soy Ariadna Tapia, me da un gusto enorme saludarlos esta semana para compartirles los horóscopos angelicales de la semana del 3 al 10 de julio. Hoy básicamente lo que vamos a hacer es una lectura breve y algunas recomendaciones para cada signo de acuerdo a su ángel por signo zodiacal. Y vamos a ver qué te dice en este momento Jamadiel, mi querido Tauro. Y vamos a ver, primero que nada mi querido Tauro, momentos en donde parecen haberse desatado muchas cosas para bien en tu vida, aunque también parecen haberse desatado algunas situaciones que te van a causar ira, que te van a causar enojo, o que de alguna manera vas a sentir que te están retrasando o que de alguna manera te estás resistiendo a tomar decisiones. Fíjate una cosa, tu ángel por signo zodiacal siempre te va a dar esa capacidad de elección. Porque si algo tienes, mi querido Tauro, es que tú sabes en dónde direccionar el esfuerzo. Es algo que a muchos signos les cuesta trabajo. Sin embargo a ti, Tauro, o sea realmente como el toro que te representa, es como que el toro sabe en dónde poner la fuerza y en dónde empujar para lograr. Eso es una gran ventaja. De manera que te va a dar tu ángel la fuerza suficiente para empujar en dónde es, en dónde hay que poner el esfuerzo, sobre todo donde van a venir los frutos. Y por supuesto también, acuérdate de una cosa, mi queridísimo Tauro, todo lo que estás logrando, tanto a nivel personal como a nivel profesional, tú lo pediste en algún momento de tu vida. Por eso es que ahora hay que saber manejar y sortear como los momentos de mucho trabajo, como los momentos donde hay cosas que parecen salirse de control. Evidentemente cuando aumenta el trabajo, pues evidentemente también tienes como que decir, bueno, dónde pongo la fuerza, como ya te decía, y que ahorita sí y que ahorita no. O sea, delegar un poco o postergar un poco, porque si no te vas a volver loco, Tauro. En cuanto a situaciones de amor, aquí se ve que van las cosas bien, con relativos cambios, pero que no te afectan en absoluto. Una semana más te sale Miguel Arcángel que nos está dando básicamente el mensaje de que estás 100% protegido, protegida, así que no tengas temor de entrar en ningún lugar. Súper importante que te des cuenta de que este momento, aunque si bien puede parecer que algunas cosas no se mueven, piensa que algunas cosas no se mueven en este momento o se te salen de control porque vienen otras cosas muy buenas, ¿ok? En camino, pero necesitas entender que no todo lo puedes controlar. Hoy más que nunca hay que clarificar tu mente, Tauro, y perseverar, perseverar en aquello que sí requieres y necesitas. Jamamil siempre te va a dar esa capacidad de perseverancia, perseverancia, ese don de la palabra, ese don de la simpatía, ese don de saber dónde también socializar, porque hasta eso, Tauro, también tú eres así como medio elitista en ese sentido. O sea, como que dices, bueno, ¿dónde sí socializo, dónde no? Y esto realmente esta semana te puede dar como un panorama muy general, pero al mismo tiempo los ángeles te dicen muy importante seguir enfocando tu energía, tu esfuerzo, perseverando y sobre todo no tratar de controlar todas las cosas que no sucedan tal como tú quieres. Hay que tener mucho cuidado con algunos brotes de ira o de enojo o de impaciencia o que vayas a decir algo que realmente te vaya a afectar o de lo cual te vayas a arrepentir, Tauro. Estos son los mensajes para ti para esta semana. Nos vemos la semana que entra. Te dejo un beso enorme. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para ti. Hasta la próxima semana.